Atlanta, Delta Airlines dice que ya no permite que los pasajeros vuelen con perros pitbull como animales de servicio o de apoyo, una política que recibe críticas de grupos que entrenan perros de servicio y las personas que los usan. Foto ilustrativa, Pixabay la aerolínea con sede en Atlanta describe su prohibición como una «mejora» de su política sobre animales en áreas de pasajeros. Delta también limitará a los viajeros a un solo animal de apoyo emocional por vuelo. Los cambios, anunciados esta semana, entran en vigencia el 10 de julio, es un poco loco porque Delta es en realidad mi aerolínea preferida para volar con mi perro de servicio, dijo Fiona Gilbert del área de San Francisco, quien dijo que voló cerca de 300.000 millas con Delta el año pasado con su perro pitbull, Coda. Silver tiene una condición neurológica degenerativa, y Coda puede detectar cuándo podría tener una convulsión y luego obtener ayuda si es necesario, dijo, básicamente es mi sistema de alerta, dijo. El es mi sistema de respuesta de emergencia. Confío en el más de lo que confío en mí mismo cuando se trata de no sentirme bien, ha sido entrenado para obtener ayuda si lo necesito. Koda y yo somos un equipo, somos inseparables. Ahora, Gilbert, tiene 20 viajes planeados con Delta a finales de este año y está luchando por descubrir qué hacer. Foto, a Delta dijo que su prohibición de perros tipo Pitbull responde a las crecientes preocupaciones de seguridad, después de que varios empleados fueron mordidos, dijo la aerolínea en un comunicado, debemos equivocarnos por el lado de la seguridad, dijo Delta en un comunicado el viernes. Más recientemente, dos empleados de Delta fueron mordidos por un Pitbull que viajó como animal de apoyo la semana pasada. Tuvimos problemas con la decisión de ampliar la prohibición a los animales de servicio, sabiendo que algunos clientes tienen necesidades legítimas. Pero hemos determinado que los perros tipo Pitbull sin entrenamiento que se hacen pasar por animales de servicio y de apoyo son un posible riesgo de seguridad. Foto ilustrativa, Pixabay la mordida ocurrió durante el proceso de embarque para el vuelo 295 de Delta desde Atlanta a Narita, Japón, dijo la aerolínea. Pero la prohibición está provocando reacciones negativas en los medios sociales y está siendo criticada por varios grupos de animales. Delta, debería resistir el prejuicio de raza injustificado y rescindir su prohibición racial, dijo Matt Versadker, presidente y CEO de la sociedad estadounidense para la prevención de la crueldad contra los animales, en un comunicado el jueves. Averiguar exactamente qué perros entran dentro de la política podría ser un desafío. Foto ilustrativa, Pixabay, Pitbull es una etiqueta arbitraria, no hay una definición estándar de lo que convierte a un perro en un Pitbull, dijo Regina Lissig, gerente de comunicación y recaudación de fondos de Animal Farm Foundation en Banga, Nueva York, que brinda perros de servicio a personas con diversas discapacidades. El Pitbull de Gilbert fue entrenado allí, se trata de ese perro individual y su capacidad para hacer este trabajo, todos los perros son individuos. La declaración de Delta dice que los perros, tipo Pitbull, serán prohibidos pero enumera, perros tipo Bull, en su lista en línea de animales prohibidos, que incluye reptiles, arañas y cabras, entre otros. Foto ilustrativa, Pixabay Gilbert dijo que entiende el deseo de Delta de mantener a sus empleados a salvo. Ella dijo que apoyó a la aerolínea en marzo, cuando anunció nuevas políticas para animales de servicio. Los oficiales de Delta y United dijeron en ese momento que habían visto un fuerte aumento en el número de animales de apoyo, y que algunos pasajeros estaban llevando a bordo todo tipo de animales. La ironía es que cambié las aerolíneas a Delta cuando conseguí un perro de servicio porque tienen los mejores asistentes de vuelo, y son una compañía maravillosa para volar, dijo Gilbert. Gilbert dijo que no ha recibido quejas sobre coda acurrucada en los vuelos de Delta en el pasado. Los perros de servicio como Coda son, mucho más corteses y menos molestos que algunos pasajeros con los que he estado viajando, dijo, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que hay un perro de 75 libras sentado hasta que nos levantamos para irnos, agregó. En esta nota, Aerolínea Americana Perro de Asistencia Pitbull Delta prohíbe controversia. Aerolínea Americana Perro de Asistencia Pitbull Delta